Hola. Bienvenido a tu canal de patitas y huellitas. Este video te llevará a un viaje emocionante a través de la verdadera esencia del amor entre perros y gatos, demostrando que la amistad interespecies es posible y, en muchos casos, simplemente adorable. El amor entre perros y gatos es un fenómeno fascinante que desafía muchos estereotipos arraigados en la cultura popular. Aunque a menudo se les presenta como enemigos naturales, la realidad es que muchos perros y gatos desarrollan relaciones profundas y afectuosas entre sí. Aquí hay algunos aspectos que demuestran el verdadero amor entre estas dos especies. Perros y gatos tienen formas diferentes de comunicarse, pero son capaces de entender y respetar las señales del otro. Los perros, siendo animales de manada, a menudo interpretan las sutilezas del lenguaje corporal felino, mientras que los gatos pueden aprender a leer las señales de calma y amistad de los perros. El juego es una forma esencial en la que los animales desarrollan lazos sociales. Aunque los estilos de juego pueden diferir, los perros y gatos a menudo encuentran maneras de divertirse juntos. Puedes observar cómo persiguen juguetes, se persiguen mutuamente o simplemente comparten momentos de diversión en el hogar. Se ha observado que perros y gatos brindan apoyo emocional mutuo. Pueden consolarse cuando están estresados o enfermos, buscarse mutuamente para dormir o simplemente compartir el mismo espacio en busca de compañía. Aunque la idea de que los gatos son independientes y los perros son leales es común, la realidad es que ambos animales son capaces de cuidar el uno del otro. Los gatos pueden acicalar a los perros, y viceversa. Este comportamiento no solo es adorable, sino que también demuestra un nivel de confianza y comodidad entre las dos especies. Hay numerosas historias conmovedoras de perros y gatos que han formado amistades duraderas. Estas historias a menudo involucran a mascotas que han sido adoptadas juntas o que se han conocido en situaciones de rescate. Esas relaciones muestran cómo el amor entre perros y gatos puede superar cualquier prejuicio humano. Aunque los perros y gatos pueden tener diferencias en términos de temperamento y comportamiento, muchos casos demuestran su capacidad para tolerarse y aceptarse mutuamente. Algunos perros asumen roles de liderazgo, mientras que otros adoptan una postura más relajada, creando un equilibrio que permite la coexistencia pacífica. En resumen, el verdadero amor entre perros y gatos es una prueba de que la naturaleza y las relaciones entre animales son mucho más complejas y ricas de lo que a menudo se retratan. Estas amistades interespecies no solo son adorables, sino que también desafían nuestras percepciones preconcebidas y nos recuerdan que el amor y la amistad pueden florecer en los lugares más inesperados. Aquí tienes más datos fascinantes sobre el verdadero amor entre perros y gatos. Los perros y gatos son capaces de adaptarse al comportamiento y al ritmo del otro. Por ejemplo, algunos gatos pueden aprender a caminar con correa y disfrutar de paseos junto a sus amigos caninos, mientras que algunos perros aprenden a respetar el espacio y la necesidad de independencia de los gatos. A pesar de sus diferencias, perros y gatos comparten instintos de caza. En un entorno doméstico, este instinto puede manifestarse a través del juego, donde ambas especies participan en actividades de caza simuladas, fortaleciendo así su vínculo. Tanto los perros como los gatos son animales sociales con inteligencia emocional. Pueden leer las emociones del otro y responder de manera empática. Los perros, conocidos por su lealtad, a menudo adoptan un papel protector hacia los gatos, especialmente si perciben que el felino es parte de su manada. El comportamiento y la relación entre perros y gatos también pueden ser influenciados por el entorno humano. Un ambiente hogareño positivo, con atención, cuidado y afecto por igual, puede fomentar una relación armoniosa entre ambas especies. Aunque los sonidos que emiten perros y gatos son diferentes, ambos animales pueden desarrollar un entendimiento común. Por ejemplo, pueden reconocer cuando el otro está llamando la atención, expresando alegría, jugando o mostrando signos de incomodidad. La presencia de un compañero animal puede ayudar a aliviar el aburrimiento y la soledad en mascotas tanto caninas como felinas. En hogares con perros y gatos, a menudo se observa que ambas especies se convierten en fuentes de consuelo y compañía para el otro. Aunque las jerarquías pueden variar, en muchos casos, los perros aceptan el liderazgo natural de los gatos o viceversa. Este reconocimiento de roles puede ser crucial para mantener la paz en un hogar con ambas especies. La interacción entre perros y gatos se utiliza en terapias asistidas con animales. La presencia conjunta de estas mascotas ha demostrado tener efectos positivos en la salud mental y emocional de las personas, brindando consuelo y alegría. Estos datos subrayan la asombrosa capacidad de perros y gatos para conectarse y construir relaciones significativas. Al final del día, el amor entre estas dos especies no solo es real, sino que también añade una capa extra de ternura y diversión a nuestras vidas. Interesante, ¿verdad? Piénsalo muy bien para la próxima ocasión que intentes decir se llevan mal como perros y gatos. Platícanos en los comentarios cómo fue tu experiencia entre tus perros y tus gatos. Da manita para arriba y suscríbete a Patitas y Huellitas y comparte. Hasta la próxima. Chao.